Bien amigos, continuamos con la entrevista a Rubén Guevara Moncada, investigador y profesor de Centrum Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Tema, nueva visión de la gestión empresarial. Buenas tardes, estamos en esta oportunidad transmitiendo desde Centrum Católica. Estamos en la sexta semana internacional que está celebrando Centrum Católica, donde se está discutiendo el tema de la competitividad responsable e innovadora, el desarrollo de estrategias y programas inclusivos. En esta oportunidad estamos con un destacado investigador de Centrum Católica, que le damos un saludo. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Díganos, ¿cuáles son las novedades de este sexto año de celebración que tiene Centrum Católica, donde ha convocado una cantidad importante de profesores para tocar temas también interesantes? En este momento, justamente estamos estrenando un nuevo gobierno. Bueno, tenemos básicamente tres novedades en esta semana internacional, la sexta semana internacional. La primera es que estamos abordando por primera vez el tema de competitividad y emprendimiento enmarcados dentro de la sostenibilidad empresarial y ambiental. Y este programa lo estamos cubriendo con 11 profesores que han venido del exterior de las mejores escuelas de negocios del mundo, tales como la IE Business School de España, que está en las top 10 del mundo, el IMD de Suiza también está en las top 10 del mundo, la Carey Business School de la Universidad Johns Hopkins, también una universidad muy, muy famosa, etc. Y quienes están cubriendo temas distintos dentro de este ámbito de emprendedorismo y de competitividad. Por otro lado, vamos a tener una feria de empleo con los principales empleadores de las empresas más grandes del país. Esto va a ocurrir en el transcurso de la semana. Y lo tercero es que el martes, mañana en la noche, desde hace un buen rato, Centrum ha estado llevando a cabo los martes por la noche, es una traducción del término en inglés que se usa, con emprendedores jóvenes que lanzan ideas y que Centrum nos acompaña para que esas ideas se conviertan en realidad. Entonces va a haber un martes por la noche de emprendedorismo mañana, en el cual vendrán los emprendedores más exitosos, con los que hemos estado involucrados hasta ahora, para intercambiar sus experiencias y permitir que las más de 500 personas que están participando en la Semana Internacional, y quienes han venido de todo el país y de fuera del país, de países tales como Ecuador por ejemplo, logren capturar, para sí, lo mejor que puedan. Bueno, esta sexta Semana Internacional que organiza Centrum Católica es una semana importante porque trae también, digamos, a los docentes más especializados en el tema de la gestión. Y sobre eso, ¿cuáles son los nuevos paradigmas? ¿Cuál es la nueva visión que tienen que tener ahora los centros de formación para formar el capital humano en este nuevo mundo, en esta nueva realidad? Bien, esta pregunta que usted me hace muy interesante porque me permite a mí explicarle aquí a quienes nos están viendo, los televidentes, un nuevo proyecto en el cual Centrum Católica está involucrado y este proyecto se llama 50 más 20. 50 porque hace 50 años hubo una iniciativa que condujo a que las escuelas de negocios de todo el mundo adoptasen un paradigma específico de educación y es el que nos ha llevado hasta el día de hoy. Hemos tenido 50 años de crecimiento exitoso que ha permitido que las escuelas de negocios se multipliquen y que el MBA, sobre todo de la maestría en Administración de Empresas, sea una de las carreras más populares que existen y la más demandada, sí. Pero por otro lado, hemos visto, sobre todo con la última crisis financiera internacional y en la actual crisis que se vive en Europa y en Estados Unidos, a nivel ya de Estados, de que ese modelo necesita, ese modelo de enseñanza necesita revisarse y entonces estamos pensando hacer unas propuestas después de un análisis profundo que involucra más de las escuelas de negocios, todas bien prestigiosas, incluyéndonos a nosotros, hacer una propuesta que permite en los próximos 20 años tener un nuevo enfoque. ¿Cuál es la diferencia del anterior con el próximo? El anterior se basaba básicamente en graduar MBAs que le sirvan a las empresas para posicionarse estratégicamente, para agregarle valor a los accionistas y capturar la mayor cantidad de mercado posible en una forma competitiva y eficiente. El nuevo modelo que estamos proponiendo, y eso no es sorpresa para el Perú, porque vemos que aquí en el Perú también está hablándose mucho de esto, es que este graduado no solamente se focalice en lo que llamamos la rentabilidad financiera, sino también en la rentabilidad social y en la rentabilidad ambiental. Y que las empresas, por lo consiguiente, no solamente se focalicen en agregarle valor a los accionistas, sino también agregarle valor a la sociedad y agregarle valor al planeta Tierra. En otras palabras, no solamente generar riqueza, sino también generar bienestar, generar felicidad, contribuir a que el mundo cada vez sea mejor, más limpio, que sea sostenible en el tiempo. Bien, amigos, vamos a los cortes comerciales y regresamos. Amigos, regresamos con Rubén Guevara Moncada, profesor de Centrum. Profesor, eso significa que ahora la empresa no solamente va a tener una visión de desarrollarse para capitalizar y ganar más dinero, sino que va a tener otra visión, o sea, va a haber otro paradigma para el desarrollo de las empresas. Bueno, lo que se busca efectivamente es un cambio de paradigma, en el cual, digamos, el de ahora, la empresa se focaliza en la generación de riqueza, y en el nuevo paradigma, la empresa, además de generar riqueza, también se va a focalizar en generar prosperidad, como dije hace un minuto, en generar felicidad, en generar bienestar. Y lo que se está buscando hasta cierto punto es que haya implícitamente en este nuevo rol de las empresas, el sentido de lo que se llama hoy en día el bienestar común global, o el bien común global. En inglés eso se le llama global common good. Ahora, hagamos, tal vez, tomémonos una serie de pasos hacia atrás. Las empresas originan en lo que hoy es Inglaterra, en Inglaterra, hace alrededor de unos cuatro siglos. Y en esa época el rol de las empresas era clarísimo, era el bien común. Pasado mucho tiempo y se fue diversificando ese rol, llegó un momento, sobre todo en la revolución industrial, en que las empresas empezaron a tener dueños múltiples, los famosos accionistas. Y entonces los accionistas le exigían a la gerencia generarle valor a su inversión, básicamente. Y allí es donde viene, digamos, este foco tan tremendo de los últimos prácticamente 100 años de las empresas, en generar ganancia financiera para bienestar de los accionistas. Y obviamente que ese implícitamente estaba de que los productos y servicios, o los bienes y servicios que estaban produciendo, generaban felicidad, generaban bienestar, y que de hecho lo hacen. El problema viene en que este paradigma se ha llevado al extremo en el ámbito financiero. Si nos remontamos a tres, cuatro años atrás, y vemos la crisis financiera internacional, vemos que hubo una crisis de ética en las empresas. Se tomaron una serie de decisiones, se desarrollaron una serie de instrumentos, en dos grandes industrias, en el ámbito de las finanzas y en el ámbito de los bienes raíces, que favorecieron a unos pocos y dañaron a muchísimos. Inclusive aquí en el Perú hemos tenido un efecto de eso, el año 2009 crecimos apenas el 1%, cuando estábamos en más del 9% el 2008. Pero eso es un poco reflejo de la crisis mundial también, ¿no? La famosa crisis mundial, la crisis de la ética, básicamente. Entonces, hoy en día, este nuevo paradigma lo que se busca es que la ética sea el corazón de todo. Las decisiones basadas en la ética, los planes basados en la ética, y los resultados basados en la ética. También responsabilidad social, responsabilidad ambiental, responsabilidad financiera. Y ese planteamiento de la visión del desarrollo basado en la estructura de la ética, ¿cómo se engrana con lo que estamos viviendo como una realidad en el país, que es la corrupción en todos sus niveles y marcadamente impone? Lo que ocurre es que ha habido un deterioro paulatino, no solamente de lo ético, sino de los valores, e inclusive de la razón de ser, en este caso, del Estado. Porque la corrupción se da en nuestro ámbito, sobre todo en el Estado. Hay muchísima corrupción también en el sector privado, porque en el Estado no va a haber corrupción si tampoco el otro lado no permite que la haya, ¿no? Entonces, en el fondo estamos hablando de eso, justamente, ¿no? Cambiar eso y que el propósito sea, como dijimos, la humanidad. Y la humanidad lleva implícito la consideración de las personas, al igual que del planeta y del entorno, ¿no? Y como toda solución, yo pienso que el motor, el motor más grande va a venir por el lado de la educación. La educación nos va a llevar a concientización, la concientización nos va a llevar a la acción. Y aquí es donde la sociedad va a tener que tener un gran papel para poder hacer que esto ocurra. Ahora, luego del mensaje al Congreso del primer gabinete del presidente Humala, ¿qué cosa es lo más rescatable que ha encontrado usted desde el punto de vista de la academia? ¿Qué cosa es lo que debe de reforzarse o apoyar más para que se ejecute tal como se planeó? Bueno, en primer lugar, yo pienso que todas las universidades y los programas que estas dirigen, tenemos que hacer redoblados esfuerzos por contribuir a que el gobierno tenga éxito. El éxito de cualquier gobierno, y no solo de este, sino de cualquier otro, redunda en mejor calidad de vida para todos los peruanos. Entonces, yo creo que ahí hay un primer desafío. El segundo, en el tema social, hay mucho énfasis ahora en el tema social, pero sabemos que en escuelas como las nuestras, las escuelas de administración de empresas, los aspectos sociales, si bien es cierto, están ahí, no han sido el énfasis. Y tenemos que, entonces, redoblar esfuerzos para que nuestros graduados no solamente tengan sensibilidad social, sino herramientas concretas que les permitan desde la empresa o desde el Estado, ya sea que trabajen en empresas o en el Estado, ofrecer soluciones que tengan efectividad y que al final, pues, los planes se conviertan en realidad y no se queden en el papel. Entonces, yo creo que la academia tiene una gran responsabilidad en ese sentido. Ahora, ¿existe algún plan que está, desde el punto de vista privado, en este caso, centro, que es un centro de formación, de categoría, de prestigio, de mucho valor, pero existe algún plan para acercarse al Estado a través de la capacitación, no sé, a través de convenios, con las regiones, con los gobiernos locales, que son en donde se ejecutan los principales recursos y muchas veces se hacen de manera inadecuada? ¿Existe algún plan sobre eso a nivel de la academia? Bueno, en el caso específico de Centrum Católica, desde el año pasado, el profesor Fernando D'Alessio decidió que una forma de contribuir era a través de la planeación estratégica y hemos formulado en el transcurso de lo que va del año planes estratégicos a 15 años de las 24 regiones, los 24 departamentos más las provincias constitucionales del Callao y la de Lima. Entonces, tenemos 26 planes estratégicos muy bien elaborados, los cuales se van a poner a la disposición del primer ministro para que vea qué hace con ellos, ¿no? Ese es uno de los aspectos. El otro es que también hemos hecho lo mismo para los ocho puertos más importantes del país. Pero más allá de eso, tenemos un programa de educación ejecutiva que incluye algunas instituciones del Estado. Desde hace un tiempo, por ejemplo, hemos estado apoyando a la SUNAT, hemos estado apoyando a PROMPERÚ, hemos estado apoyando al Ministerio de la Producción, al MinCETUR, etcétera, con programas específicos para fortalecer áreas específicas. Y eso, pues, continuará y, de ser necesario, se profundizará, obviamente. Muy bien. Le agradecemos las palabras al profesor Rubén Guevara, quien ha estado conversando con nosotros. Regresamos en un momento. Bien, amigos, fue la participación del doctor Rubén Guevara Moncada. Vamos a unos cortes y regresamos con Vanina Farber. Gracias por ver el video. �